¿Qué es el trabajo que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo? Un trabajo que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, que hoy ya se aplica en la propia Cámara de Diputados y que obviamente buscamos que se extienda a todos los poderes del Estado y creo que esta jornada es instructiva y fundamentalmente va a ir generando claridad en su aplicación. Este es un trabajo que inició el diputado Basilis Ivanov con todo un equipo al cual nosotros tenemos que agradecer porque la verdad el repaso, el control, el análisis y la comparación de toda la legislación hecha desde que se provincializó nuestra querida provincia del Chaco, es mucho el trabajo. Y la verdad que para nosotros incluso en la tarea legislativa significa un avance notorio porque al estar dividido por temas, al estar sintetizado en muchos casos artículos que en otras leyes al mismo tiempo fueron sancionadas pero que no corresponden a su aplicación, creo que esto en términos técnicos se denomina digesto pero en términos sencillos y comunes es digamos un compendio de las leyes, es un avance notorio y por eso estamos acá participando de esta jornada pero al mismo tiempo en reconocimiento del trabajo que llevó adelante el diputado Basilis Ivanov con todo un equipo de gente del Poder Legislativo que esto también es destacable, gente de la Casa que ha trabajado muy bien y que ha trabajado en función del conjunto de los tres poderes del Estado. Gracias por ver el video.